En el campo es donde sembramos nuestro futuro. Es un trabajo paciente y esforzado que da frutos dulces. La naturaleza riega la tierra, pero también necesita que pongamos de nuestra parte para que se mantenga fértil y productiva. Por eso, construimos 13 plantas industriales en el altiplano, el valle y el oriente del país. Con las plantas de fertilizantes, bioinsumos y agroinsumos, garantizamos abono para una buena cosecha que podemos exportar para ya no importar. Con nuestras plantas de fertilizantes, la tierra vuelve con los frutos de tu esfuerzo. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.